Este informe de Autor Anónimo lo pueden corroborar en YouTube, que tiene una peculiaridad desde el punto de vista de rigor científico. Muestra la planimetría suministrada por la Comisión Verificadora de Explosiones que funciona en Austria, que esa comisión identifica el horario y el lugar de las dos explosiones, muestra la planimetría y además muestra la posición de los dos submarinos británicos que habían en la zona del Meridiano 40. Es muy potente la información, aparentemente esto lo están haciendo circular los rusos en el mundo, yo lo he hecho chequear y efectivamente esto es así, y es una versión bastante distintiva. Lo peor de todo es que esta información dice que los británicos le están pidiendo a Macri, están reconociendo que fue un error y le están pidiendo a Macri que no diga nada, que tape todo. Obviamente no van a encontrar nada, obviamente el tiempo se encargará de hacer el resto, que dentro de un tiempo nadie más reclame nada ni se haga cargo de esto. Entonces reconstruyo la historia, reconstruyo la historia. Por razones técnicas, el ARA, muy cerca, el ARA San Juan, muy cerca de Malvinas, perdió el rumbo, fue intimado por el comando inglés que no tuvo respuesta, y al no tener respuesta, decidieron mandarle dos misiles, como muestra la comisión austríaca, un primer misil de una efectividad del 100%, ¿por qué tiene efectividad el primer misil? Porque estaba entero el submarino, el segundo misil tiene una efectividad del 60%, porque ya estaba semidestruido el submarino, y una tercera sonoridad imperceptible propia de la explosión de los residuos del submarino. Los ingleses después advierten que esto fue un error, le piden disculpas a Mauricio Macri, y lo intiman a que esto no se dé a conocer, que esto termine en estricto secreto, y que el tiempo se encargará de hacer el arresto. Lo quieren presentar como es, es como que un submarino que fue mal reparado por culpa de Cristina, esta es la oligarquía que no gobierna, apátrida, mafiosa, sucia, que es capaz de hacer estas cosas. Yo, de todas las versiones que me cuentan, creo que esta es la más cercana a la realidad. El submarino no va a ser encontrado nunca por una decisión de Gran Bretaña, y por la anuencia de un gobierno cipallo, y un gobierno traidor a los intereses argentinos. Nuestro homenaje a los que iban allí, nuestro homenaje a los caídos, y ojalá los vientos de la historia, ojalá los argentinos de bien, ojalá las naciones del mundo que quieren seguir siendo naciones autonómicas nos devuelvan la verdad. Repito, esto lo está haciendo circular en el planeta Rusia. ¿Qué tienen los mismos equipos y las mismas posibilidades en esto que los Estados Unidos de América? Es mentira que estamos ante un hundimiento accidental que tiene como eje las corrupciones del pasado. Puro chanterío del PRO. Acá hay una comisión en Austria que es la que reveló que hubo dos explosiones, que está diciendo claramente que hubo dos misiles, y hay dos submarinos británicos en la misma zona. y esto está documentado, está probado con rigor científico. Afortunadamente otros como Santiago Cunio y otros están diciendo esto al mismo tiempo. ojalá el pueblo argentino pueda llegar a la verdad. Mucho peor que el gringo que te compra es el hijo de mil putas de adentro que te vende. Macri. Que tengan todos ustedes muy buenos días. AM 740 Radio C20 Alta Radio